A ver Ceci, te voy a echar tortillas, córrele, a ver si sabes tú, eh, tú me dijeron que tú eres buena tortillera, a ver si es cierto, a ver, no va a salir como tus hermanillas, vamos a ver, no, 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 pero tú échalas en el metate, así que gracias, ya hasta yo las hago, a ver, sale, vamos a ver, sale, arre, arre, vamos a ver, tírala, sale, miren, así, así se echan tortillas, es decir, el testal, a mano, eh, a mano, y en el metate, que quede bien, bonita, bien reonda, te estás tardando mucho, hija, o me traigo a tu carnala para que te enseñe, mírala, ya está, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, corre, 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 échala, échala, sale, 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 arre, no, 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 muchacha, tú eres pura risa, pues hija, tú eres pura risa, sale, 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 hija, me voy a morir de hambre y tú no echas las tortillas, ándale, 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 regáñela, regáñela, mira, ya te está agarrando este niño acá, sale, 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 arreja, enséñale tú a tu hermana, vamos a ver, enséñale, vamos a ver, tú enséñale, enséñale, porque esta muchacha como que, como que me está decepcionando, échale, enséñale, para uno que sí sabe hacer, es más para, para hacer los testales, a ver, a ver, hija, tú como te llamas, hija, mira, para decir, buena, ahí va, ahí va, ahí va, ahí, échala, arre, vamos a ver, dale, una son los testales y la otra echa de la tortilla, sale, corre, hija, porque ya me están esperando los viejitos allá adentro, a ver, sale, sale, ellas sí saben echar tortillas, tortillas de guaroti, de maíz prieto, sale, 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 agradezco aquí a, a esta familia que nos ha dado facilidades para grabar esto, amigos, y ya lo saben, compartan nuestra cultura, hagan cultura, enseñen a sus hijos a echar tortillas desde chiquitos, ya puro face, no, 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 que echen tortillas, siguen, síguenle hija, síguenle, ahí va, ahí va, apúrese, bueno, amigos, les comparto entonces para todos ustedes esta tradición, a manera de juego, y de veras, muchísimas gracias, amigos, pues, ya lo saben, estamos allí en el cotidiano 399, suscríbanse al canal, suscríbanse, regálenos toda la suscripción, si no, miren, por lo menos, como hacen las tortillas como estas, eh, mira, chécale, mira, ahora sí, ya le trajeron más masa, ahora sí, eh, así no, 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 así no,